¡Luchas! A los niños que están ahí, que están muy cerca, si vayan aquí los luchadores, por favor les pedimos a favor a su papá, que se recuerda para allá un público, por favor. Ok. A vuestros niños, bueno, les decimos otra vez a los niños que están aquí pujando, pásense para atrás, pásense para atrás. Por favor, a ver dónde están los papás de estos niños, si los dejan para golpear, no nos hacemos irresponsables, una vez les avisamos, no nos hacemos responsables a los niños que están aquí, por si hay algún accidente, ya les comentamos, ya veo que están para golpear a los niños de este lado, por favor. Ok. ¡Luchas! 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 ¡Ok! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 y 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